Muy buenas tardes, soy Jorge Gutiérrez, director de la Fundación Escuela para la Sustentabilidad y coordinador de la Escuela Ambiental de Engativá. En el día de hoy nos encontramos en este momento en el ecosistema donde se encuentra el águila arpía. Estamos en la salida pedagógica ecológica con nuestros niños de la escuela ambiental, una experiencia muy bella en donde los niños han podido aprender y reconocer el valor de la naturaleza y la importancia para la conservación, dando continuidad a la formación que se viene llevando a cabo en la localidad. Aproximadamente estamos 390 participantes, desde muy temprano nos pudo ver plantas carnívoras, aves rapaces, humedales, hemos hecho recorridos por la montaña y en últimas lo que hemos hecho es vivenciar la naturaleza y la protección. Cada uno de los niños ha podido hacer reflexión de lo que ha venido aprendiendo y pues lo más importante es eso, estar frente a la naturaleza, reconocer que hay otros entornos y que sí es posible conservar el medio ambiente, tanto aquí como en su localidad. Ha sido muy muy agradable la experiencia.